Muchas gracias, presidente. Buenos días, señor Olona. Y, en primer lugar, agradecerle sus explicaciones con respecto a este tema concreto, una ley que, ya le adelanto y creo que usted sabe, no es del gusto de muchos. Como quiera que la solicitud de comparecencia es el de ofrecer una opinión, entendemos que los animales que se recogen en el borrador del anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales son los de compañía y las mascotas, quedando excluidos de forma expresa los animales de producción a los que no les será aplicable en ningún momento de su ciclo vital y su bienestar y protección, y seguirán estando regulados por la vigente normativa europea y nacional. Sí diré que nos parece importante traer este debate, a pesar de conocer todos que es un debate de ámbito nacional, a estas Cortes porque es algo que también afecta a muchos aragoneses, aunque sí es cierto que esto concierne al Estado español. Y, como yo ya he mencionado en otras comparecencias, cuando el sector habla también hay que escucharlo. Y sobre este anteproyecto se ha hablado, y se ha hablado mucho. Yo, señora Lona, he hablado personalmente con diferentes sectores a nivel nacional a los que se les aplicará dicha ley. Y le voy a intentar hacer llegar algunas de las reflexiones que a mí me han trasladado a efectos de que este tema, tan conocido para unos y tan desconocido para otros, pueda contar por lo menos con todas las opiniones, pero no solo con las de algunos. Miren, señorías, en primer lugar, los sectores implicados solicitaban la retirada de dicho borrador por una razón fundamental y, a mi juicio, importante. Consideran que no es redactado desde un punto científico. Y esto queda patente con el hecho de que 800 científicos no apoyaban dicho anteproyecto, una cuestión bastante importante, ni tampoco desde el consenso de los sectores implicados. En segundo lugar, el concepto de animal que se maneja no es el correcto. Se hace referencia en la ley a una resolución no vinculante y no legislativa que no insta a la elaboración de listados positivos, sino que se redacta desde una redacción ambigua y que en absoluto constituye una directiva que deba transponerse a la ley española. Lo que se pide realmente es la elaboración de diversas listas blancas para diversos fines. Y debemos recordar que esos listados positivos a los que se refiere ese anteproyecto en su artículo 46 han tenido un arduo recorrido en algunos países de nuestro entorno. Asimismo, el Convenio Europeo sobre Protección de Animales de Compañía define a animal de compañía como todo aquel que sea tenido y esté destinado a ser tenido por el hombre, en particular en su propia vivienda, para que le sirva de esparcimiento y le haga compañía. El artículo 1 del anteproyecto dice que los animales legalmente adquiridos en el territorio español y que habiten en los hogares estarán actualmente amparados bajo dicha definición. Entendemos que incluirlo en la categoría de animal silvestre por un arbitrio de los listados positivos coloca a muchos animales en una situación crítica, asemejándolos como si fueran pertenecientes a especies exóticas invasoras. Asimismo, la prohibición indiscriminada de la cría de toda clase de especies animales, incluidas las que no suponen un problema medioambiental o de saturación de los refugios o protectoras, suponen un problema de grandes dimensiones. Y, por último, y por ir acabando, la esterilización obligatoria e indiscriminada de todos los animales supone un desafío veterinario sin precedentes, además de ir contra la vida de muchos animales de especies que no soportarían la esterilización, como muchas aves, reptiles o mamíferos, y la desaparición de las razas de muchos animales domésticos a largo plazo. Yo, señor Olona, para ir finalizando, le agradezco nuevamente todas sus explicaciones, pero sí me gustaría que se tuviera en cuenta estas reflexiones que nos trasladan esos sectores afectados que son, al final, quienes verdaderamente viven, respetan y también aman a los animales. Y acabaré con una frase que, a mi juicio, resume el sentir de todos ellos y no es otra que criar, es conservar. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat.